Yo soy así, así nací, Angel, Flowmaster, EJD, 2007, pa' ti, pa' ti, un poco de... Alto trigueño, calvo sin pelo, bandera en el pecho, Angel y leño, caribeño, enciende moleño Así es que me desempeño, soy boricua, nunca lo niego, 100% puertorriqueño No te pongas en el medio, que no tengo frenos, empiezo y me envuelvo Yo no me tropiezo, camino bien pendiente, y no importa cuánto humo hay en la mente Pero estoy consciente de que sentimos por suerte mucha gente, no comprende Solamente no vivo con la gente, aunque me lo digan al oído o de frente Sos que no aparente, párate y me al frente, mírame de frente Digan lo que digan, sigo estando aquí presente, pa' siempre Estoy inconsciente, ya perdí la mente, pero el máster le metió como demente A la pista, esto no es rutina, ritmo inquebrantable que te rompe la baldilla Te hace temblar rodillas, se mete con cautela y le corres por la pena Lento, despacio, no hay prisa, que hay tiempo para hacer un cambio positivo Llego aquí en mi pueblo, aporta razones y piensa en soluciones Apoya el contexto pa' arreglar las situaciones No sé si a ti te gusta, como yo soy, no importa Yo soy así, 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 me quedo así, sorry Ya yo te lo dije, conóceme primero Te soy bien sincero, que no soy violento, tampoco soy ratero Once tatuajes, con ellos me expreso, nunca he estado preso No pierdo los sesos, tranquilo y sereno Humilde y contento, aunque esté serio Estoy de buena, pero no te mande, te va a dar calambre Si te lambe, te zumbó al enjambre Angel no es cobarde, sópate si te arde No sé si a ti te gusta, como yo soy, no importa Yo soy así, 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 me quedo así, sorry Tenemos que decir lo que sentimos O el gobierno no pa' comer a todos vivos Despierta Puerto Rico, escucha lo que digo En este pueblo ya no sirven los partidos No soy presimista, tampoco optimista Solamente estoy siendo realista Sin la verse, pa'l oyente Que no se me queden todos los guardias y los agentes Esto es proveniente de mi mente Salen las palabras de repente Me inspira el ambiente, canto pa' mi gente En el 2007 No sé si a ti te gusta, como yo soy, no importa Yo soy así, así nací, me quedo así, sorry That was Angel Flowmaster on that beat FMJD Studios Nace así, me quedo así So Subtítulos por Bunga